Hola mis queridas y queridos estudiantes, soy la profesora Paulina Albornoz del programa de integración escolar. Yo les traigo la retroalimentación del lenguaje para séptimos básicos. Primero, quiero que conozcan a Maddie Ziegler. Ella nació el 30 de septiembre de 2002 en Pittsburgh, en el estado estadounidense de Pensilvania. Es hija de Melissa Gisori y Kurt Ziegler. Sus padres se divorciaron en el año 2011 y más tarde, a mediados de 2013, su madre se casó con Greg Gisori. Maddie tiene una hermana menor llamada Mackenzie Ziegler, la cual también es bailarina y cuatro medios hermanos mayores, de un matrimonio anterior de su padre. Ziegler y su familia vivieron por mucho tiempo en Pensilvania, cerca de Pittsburgh, antes de pasar también parte de su tiempo en Los Ángeles. Con solo dos años, Maddie sabía que la danza era su pasión y no tardó en comenzar a bailar primero en los Rake Dance Productions de Pittsburgh. Ya a los 5 o 6 años de edad, se unió al Havily Dance Company. La hermana menor de Maddie, más tarde siguió sus pasos y se unió al Havily Dance Company también. En 2011, Maddie fue concursante de la competición de danza Live to Dance de la cadena CBS. Más tarde, en ese mismo año, la madre de Maddie ganó un papel destacado en Lifetime Dance Moms, un programa que documenta la vida del día a día de las jóvenes bailarinas. En el programa, Maddie aparece junto a su madre Melissa y hermana Mackenzie, también siendo bailarina. En 2013, Maddie hizo una aparición en el programa Havs Ultimate Dance Competition. La fama internacional le llegó de la mano de la cantante australiana Sia. En mayo de 2014, su aparición en el video Chandelier la convirtió en un éxito viral. Sia la había visto en Dance Moms y quedó tan impresionada que contactó directamente con ella a través de Twitter. Su espectacular baile, fundada en una ya casi mítica peluca platino y un body color beige, la hizo convertirse con tan solo 12 años en una de las bailarinas más reconocidas del momento. Realizó una gira por los platós de los programas más populares de la televisión estadounidense y ejecutó una espectacular actuación en la gala de la entrega de los Grammys de 2015. Tras el éxito de Chandelier, Sia decidió repetir la fórmula en su siguiente video del controvertido Elastic Hair, donde Maddie aparece acompañada de un reconocido actor y que a pesar de las polémicas, la colaboración entre Sia y Maddie continúa y ha vuelto a aparecer en más videos de la cantante. Estos clips han sido vistos por más de 2 billones de veces en YouTube. La alter ego de Sia ha participado en más videos musicales de diferentes artistas. Además de dedicarse a la danza, Maddie es una intérprete emergente. En 2012 obtuvo su primer papel como la joven Dev en la serie Drop Dead Diva. Además participó como invitada en Housing and Alley y Pretty Little Lies. Apareció también en un comercial de Skechers y ha posado para diferentes marcas y publicaciones. Asimismo, la revista Time la incluyó en su lista de 2015 de los 30 adolescentes más influyentes. Aunque Maddie está totalmente enfocada en el baile, estudia desde casa y entrena 40 horas semanales. Le gusta hacer cosas similares a las de cualquier chica de su edad. Ama pasar tiempo con sus amigas e ir de compras, ver la TV y usar las redes sociales. Maddie fue la primera persona más joven en llegar a un millón de seguidores en Twitter y tiene más de 10 millones de seguidores en Instagram. A mediados del 2015, Maddie, su hermana y su mamá decidieron decirle adiós a Dance Mom después de 5 años para perseguir otras oportunidades. La bailarina realizó su gran debut cinematográfico en la película El Libro de Henry. Maddie ha demostrado que es una artista llena de talento y después de saber un poco de la historia de esta joven, estamos convencidos de que las decisiones que tomen el futuro serán todo un éxito. ¿Qué características del viaje del héroe están presentes en la vida de Maddie Ziegler? Pensemos un poco. Primero tenemos el mundo ordinario, ya que en el relato se dice cómo es su familia, quiénes son sus padres, que tiene una hermana menor a la que ella quiere mucho, además cuenta la separación de sus padres y dónde ella vive. Luego tenemos el llamado a la aventura. Este es el mensaje que envía Sia por Twitter para que participe en su video de la canción Chandelier, donde comienza y cambia toda la vida y la carrera de Maddie Ziegler. El intercambio en la cueva más profunda. Acá es donde nosotros nos damos cuenta de los primeros éxitos de Maddie, sus nuevos aprendizajes y establece nuevas creencias. El héroe, en este caso Maddie, tiene éxitos durante las pruebas, ya que recordando, desde los dos años que ella baila, participa en diferentes programas y concursos donde es un éxito. Luego aparece, mostrando su talento en el video de la canción Chandelier, con tan solo 12 años, es una de las bailarinas más reconocidas del momento. Luego tenemos la recompensa, el elixir del conocimiento. Recordemos que este es el momento en el cual el héroe, en este caso Maddie, disfruta los primeros beneficios de haber confrontado el miedo y la muerte. Recordando nuevamente que el controvertido video de la canción Elastic Hair, hubieron algunas polémicas en donde ella tuvo que superarlas. La colaboración entre Sia y Maddie continúa y ha vuelto a aparecer en más videos de la cantante, y estos clips han sido totalmente un éxito por la cantidad de gente que ha visto estos videos. Y la revista Time, recuerden que la incluyó en su lista de 2015, de los 30 adolescentes más influyentes del mundo. Luego tenemos El Camino de Vuelta, donde el héroe, en este caso Maddie, emprende el camino de regreso al que fue su mundo ordinario. Acá es cuando Maddie está totalmente enfocada en el baile, ella sabe que el baile es lo que le gusta. Además, ella es una niña común y corriente, donde nos mencionan en su información que ella estudia desde casa y entrena 40 horas semanales, y que le gusta hacer cosas similares a cualquier chica de su edad. Para finalizar, quiero dejarles las redes sociales de Maddie Ziegler. Acá podemos ver su Instagram y también su Twitter, en donde podemos apreciar la cantidad de seguidores con los que ella cuenta, darnos cuenta un poco más de su vida, de su opinión, de su trabajo. Acá tenemos a Maddie en la actualidad, siendo una mujer con sus metas claras, llena de éxito, y espero que este material les haya gustado y les haya servido para comprender un poco más sobre las etapas del viaje del héroe, y para que esta mujer sea una inspiración para ustedes de nunca darse por vencidos y conseguir todo lo que ustedes se proponen. Espero que estén muy bien, cuídense mucho, les mando un gran abrazo.